El tiempo pasa y tu recuerdo está en mi mente Y es que tu amor no he podido olvidar Son tus recuerdos los que siempre me atormentan Miro mi almohada y a mi lado tú no estás Cuanto diera por tenerte a mi lado por siempre y nunca más dejarte ir Te suplico que regreses pues no soy nada sin ti Regresa a mi Todas las noches siempre sueño contigo Durante el día te miro en cualquier lugar Busco otros brazos para olvidar tu cariño Pero es inútil pues no te dejo de amar Cuanto diera por tenerte a mi lado por siempre y nunca más dejarte ir Te suplico que regreses pues no soy nada sin ti Regresa a mi Regresa a mi Regresa a mi Regresa a mi Cuanto diera por tenerte a mi lado por siempre y nunca más dejarte ir Te suplico que regreses pues no soy nada sin ti Regresa a mí